Y bueno, aquí queremos explicarles por acá un asuntito que, bueno, nos han estado ahora acá comentando. Nos han mandado unos mensajitos. Y bueno, sí, sucedieron varias cositas. Todo bien, gracias a Dios. La gente respondió muy bien. Hubo ambiente. Hubo unos pequeños detalles ahí en cuestión al principio de la presentación, del primer set que hicimos. Ya que fueron varios detalles ahí en cuestión de que, bueno, en los tiempos se recorrieron, se movieron. Ya no hubo como tal el tiempo de hacer un buen chequeo de sonido. Y por muchas situaciones. Al final de cuentas, pues bueno, esto no es culpa de nadie, ¿verdad? A veces así sucede. Cuando son ese tipo de eventos, de repente alguna cosa llega a moverse y eso ocasiona otro tipo, otra cadena de sucesos. Entonces, desafortunadamente ya no nos dieron el tiempo para calar necesariamente. Íbamos a entrar primero. Y después, este, nos dijeron que íbamos a cerrar. Pero bueno, ya lo bueno es que ya nos habíamos cambiado, ¿no? Entonces, pues bueno, ya no nos quedaba más que esperar a tocar después de Trono de México. Pero después nos comentaron que íbamos a entrar siempre así un turno antes de Trono de México. Entonces, tuvimos que alistarnos de volada. Afortunadamente ya estábamos cambiados. Pero fue un relajo porque, pues, nos apresuramos a mover todos los aparatos para el escenario. Y como tal, pues, la gente pues estaba muy prendida, muy, muy, estaba muy ansiosa de música. Este, ya estaban esperando también a Trono. Entonces, ya no se hizo el chequeo de sonido como se debía de hacer también. Pues, yo entiendo que igual los ingenieros a veces se presionan bastante. Y sí, hubo ahí unos detallitos en cuestión a que el instrumento, al principio, el violín principalmente, sonaba un poco, un poco mal. Ya se fue, se fue acomodando un poco conforme, conforme el paso del turno. Y, pues, bueno, ya la gente que está ahí no va a dejar mentir. Nosotros nos quedamos, pues, con esa, pues, más que nada con esa espinita, ¿no? Porque, pues, este, pues, la gente que, que, que nos ha escuchado cuando trabajamos ya con el equipo calado y, y con una prueba, una prueba previa de sonido, una buena prueba, este, previa, pues, se trabaja bien. Y, bueno, ustedes no me van a dejar mentir. Mucha gente, y disculpen, también en la seguridad, la seguridad, pues, como ustedes saben, cuando hay artistas, este, internacionales, en este caso como Trono de México, este, la seguridad es sumamente strict. Había mucha gente que quería pasar a, a tomar fotos con nosotros, pero no los dejaron, incluso creo que hasta por ahí en un, no sé, este, yo creo que un mal, un mal, este, a lo mejor, este, pues, tal vez para controlar a la gente, no sé si echaron creo que gas, ¿no? Sí, 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 sí. Y, este, pero pues una disculpa, ahora sí que eso ya no queda en nuestras manos, eso, pues, bueno, ya es mera cuestión de seguridad. Con la agrupación, le digo que, pues, bueno, cuando, cuando llegan agrupaciones grandes, como el Trono de México, así, agrupaciones internacionales, sí, pues, siempre las, las, este, las medidas de seguridad son más estrictas, ¿no? Bueno, excepto cuando subimos nosotros, porque le digo que ya, ya nos querían madrear, ya nos querían, ya nos querían dar de, de chingazos, este, pues, sí, es que la seguridad estaba ya atrás, ya como, ya era casi el final, pero bueno, afortunadamente sí reaccionaron también. Y eso es lo que les queremos aclarar también, en primera cuestión, la de, la, lo de, la cuestión de las primeras fallas que tuvimos técnicas con el, el equipo de audio, y este, y bueno, y en segundo, esta cuestión también que me interesa bastante, porque, pues, hay personas que a veces, la verdad, pues, este, yo entiendo que, bueno, ya cuando está uno demasiado bebido, pues, hace uno tontería y media. ¿A qué no le ha pasado? A todos, yo creo que a todos nos ha pasado, pero, este, pues, hay personas que sí se alteran demasiado, compadres, y, pues, bueno, algo que les quiero aclarar también, por si llega a pasar en alguno de nuestros eventos nuevamente, bueno, este, nosotros, el Tri Imperio es un trío que siempre complace a su público. Si traemos el tema con mucho gusto, siempre lo tocamos. Hay veces que, pues, desafortunadamente no viene dentro de nuestro repertorio y es cuando, pues, les podemos fallar y se las cambiamos por otra cuando, cuando ese es el caso. Pero, normalmente, siempre tratamos de complacerlos a todos. Hay mixes también que, que, de canciones y que tocamos de nuestros éxitos que también armamos y que tocamos siempre. Este, y bueno, es obvio, obviamente, por ejemplo, cuando estamos tocando un mix, siempre, pues, tenemos que darle el fin, ¿no? O sea, que lo tocamos hasta que, hasta que se termina. Y ya, posteriormente, ya podemos, este, tocar y complacer con los temas que nos, que nos piden. Pero luego hay personas que llegan y quieren que, prácticamente, interrumpas el tema que estás tocando. ¿El show? Y, ajá, el tema o el show que estás, que estás dando para que les toque su tema y eso es, es imposible, o sea, no se puede a veces. Este, cuando termina la pieza, adelante, si ya, complacemos. Este, incluso, pues, hay personas ahí, los del staff, los que reciben a veces los papelitos, porque a veces nosotros estamos tocando y la gente quiere que le recibamos el papel y entonces no se puede. Entonces, a veces, cuando está ahí alguien del equipo ya es quien se los recibe y ya nos lo da enseguida. Este, en esta ocasión, estas personas creo que se subieron a eso y, 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 este, el creo le estaban diciendo a uno de, de, de nuestro equipo que, el, la canción que querían. Pero, pues, obviamente, les digo, nosotros estábamos dando un show, estábamos tocando un mix movidito. ¿Sí, verdad, Mopri? Sí, sí, estábamos tocando un mix. ¿La chona? La chona, me parece. Sí, y, pues, ya saben que nosotros somos las personas más bailarinas del mundo, porque ahorita venimos con chanclas. O en chor. Y, este, entonces, eso sucedió. Ya ven. Del puro coraje ya se mató, este, la saliva. Sí, somos bien mormados todavía, ¿verdad? Sí, entonces, pasó, pasó esta situación, ¿no? esta persona se acerca y avienta un monitor que estaba así al lado de mí y lo avientó para ahora sí que para abajo del escenario y me estaba echando broca y dice no, este, te estoy hablando pero pues, o sea, cómo lo voy a ver si está en la parte de atrás y yo estoy metido concentrado pues dando nuestro show nuestro circo, dijeran las personas los haters los amo mucho y un beso en donde más le sarda este pues bueno o sea, yo me saqué de onda a mí sí me tomó por sorpresa porque no sabía, no sabía no supe cómo reaccionar entonces lo primero que dice, le llamé a a las personas que están atrás de nosotros y a nuestro equipo y ya fueron los que calmaron ahí el asunto y ya afortunadamente pues sí lo pudieron bajar estaba con otras dos personas que creo que ellos están un poquito más conscientes eso es lo que les quería comentar ese asunto es este pues meramente sabemos que sabemos que por ejemplo pues estamos muy expuestos a este tipo de situaciones pero quiero aclararles eso a veces cuando no los podemos complacer enseguida pero siempre hacemos todo lo posible hacemos todo lo posible siempre de complacerlos de que todos se vayan contentos a veces también por el tiempo no se puede a veces también por el tiempo no se puede porque a veces pues ya terminamos y ya todavía se acercan unas personas Gracias.